Y ahora nos preparamos para escuchar al médico veterinario Sebastián Vitone, investigador del INTA Concepción del Uruguay. ¿Por qué? Porque nos viene a hablar acerca del feedlot ecológico y del bienestar animal. ¿Se viene? ¿No se viene? ¿Será una regla para la encelaria? Sebastián, contanos y contale a la audiencia cómo nos preparamos, cuál es el trabajo que hace el INTA y si ese trabajo se puede transpolar al campo. Buen día. Buenos días. Voy a tener que ser más rápido que Javi para contar los últimos 20 años, más o menos, de lo que significa esto, que tiene muchas veces dicho por nosotros un nombre casi de fantasía. Pero sí un poco la intención es relacionarnos con todo lo que acaba de comentarles Adrián recién, digamos. No solo debemos serlo, sino también debemos parecerlo dentro del sistema de producción. Cuando uno piensa en feedlot o en engordia corral, piensa en imágenes como esta que se ven aquí. Una gran cantidad de animales acumulados, corrales, suministro de raciones. La realidad en Argentina por ahí no es tan dominante en número de explotaciones ese tipo de sistema. Y si uno analiza, como se ve en este cuadro, un trabajo hecho por Senasa hace un par de años, el 60% de las explotaciones son de menos de mil cabezas. Y ellas están concentradas mayoritariamente en la región centro, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y con una participación del 6% en Entre Ríos, de lo que es formalmente declarado. Casualmente, son las mismas regiones donde tenemos precipitaciones medias de alrededor de mil milímetros. Y si uno toma otra información de los últimos 10 años, o de un ciclo de 10 años presentado por el Servicio Meteorológico Nacional, en esa misma región, esos mil milímetros acumulan entre 80 y 100 días de precipitación. O sea, llueve entre 80 y 100 días en el año. Entonces, no es infrecuente encontrarnos con situaciones de estas características. No es porque simplemente querramos proponer situaciones de barro en los confinamientos más chicos de esta manera. sino porque muchas veces tenemos fallas o faltas de infraestructura por diseño, por conocimiento, por capacidad de inversión, que impactan sobre el ambiente, que impactan también sobre la sociedad negativamente, si uno habla de lo promocional, debido al olor que pueden producir y a la falta de bienestar animal que supone esa condición de barro. Y por supuesto, para nosotros en general, desde el punto de vista de lo que es inocuidad de la carne, potencialmente puede haber un riesgo relacionado con el producto final, que es la carne. En condiciones clásicas de un fildo, esto es una foto de un fildo de Gran Buenos Aires, hay animales que en condiciones de barro pueden ser presentados a faena con entre 30 y 40 kilos de barro y estiércol pegado en el cuero. Que muchas veces es difícil de quitar en el baño pre-noqueo. De ahí la importancia de trabajar en condiciones donde uno tenga menos cantidad de barro. Ahora, ¿es caprichoso que nosotros hagamos este tipo de explotaciones en esa zona donde llueve mil milímetros? No, no lo es. Es donde está el maíz. Esencialmente es donde está el maíz. Entonces se fijan de vuelta acá, que es donde está el 70%, más del 70% de los fildos. Y ahí es donde se hace el encierre terminal, o se transforma cereal en proteína animal. Y si bien este gráfico que está a la derecha en rojo, por ahí no es actual, porque en realidad los últimos dos años nos han pegado bastante fuerte tanto la sequía como las plagas en el maíz. Ustedes miren dentro de las 40 millones de toneladas de maíz que hay, cuántas se utilizan como forraje. Y cuánto más podemos crecer en esquemas de producción transformando proteína vegetal que está siendo exportada en proteína animal dentro del territorio argentino. Esto por ahí no forma parte específicamente de esta presentación, pero sí me llamó mucho la atención en el potencial de producción que tenemos y cómo podríamos crecer en ese sentido. Con estas premisas nació lo que nosotros le pusimos como nombre, es fildo ecológico. Fildo ecológico no es estrictamente un fildo y tampoco es producción de carne ecológica, sino que es un sistema que utiliza granos y que intenta mitigar los aspectos relacionados con el impacto ambiental negativo y con la falta o fallas relacionadas con el bienestar animal. En principio, para salir del barro, hoy sabemos que necesitamos entre 100 y 300 metros cuadrados por animal respecto a un confinamiento que va de 5 a 20, en los encierres clásicos tradicionales. Esto varía en función del tipo de suelo, de cómo uno puede modificar la velocidad de salida del agua, pero para cualquier región de la Argentina está en ese rango de tamaño o de espacio necesario para cada animal. La oferta de alimento en autoconsumo, porque también son sistemas de mínima carga operativa y donde está siendo cada vez más difícil, digamos, amortizar infraestructura y equipos, con ajustes de raciones según recursos y objetivos, porque inicialmente nosotros creíamos que era solamente para una categoría parecida a la del ternero bolita o el animal de consumo, y hoy sabemos que sirve para esquemas de recría o incluso para terminaciones con destino a exportación de animales que superan los 560 kilos a la faena, y con rotaciones en parcela para ayudar a diluir el efecto de concentración del estiércol sobre el suelo. Y tienen esta imagen. Y ahora yo les pregunto acá, digamos, ¿eso es un fill-lot? ¿Hay un fill-lot ahí? Con respecto a la foto inicial, no. En esencia, lo único que compartimos con el fill-lot es la utilización de raciones concentradas. Pero es un sistema que parece un sistema pastoril que ocupa más espacio y que utiliza comederos de autoconsumo. Hemos ensayado para esto distintos esquemas de rotación, rotaciones en parcelas similares a un pastoreo rotativo, en forma de rueda de carro, en sistemas de cabeza-cola, pastoreando raygras y poniendo sobre la parcela cosechada animales con comederos. Siempre con infraestructura muy, muy sencilla. Si bien hay distintos tipos de comederos y nosotros tenemos algunas publicaciones que los analizan, es alambrado eléctrico, dos o tres hilos de alambrado eléctrico, comederos de autoconsumo, y en general se acompañan también de bebederos tipo móvil. Y esto lo hemos podido trasladar a distintas regiones del país. Esta, la foto que ustedes tienen a la izquierda sería, es Entre Ríos, la otra es Formosa. También hemos analizado qué es lo que ocurre con el agua, por ejemplo, y de vuelta, no es con el agua que uno toma para darle a los animales, porque sabemos que no la tomamos de la napa freática, y efectivamente es muy difícil, el estiércoles de los animales llegue a contaminar esa napa. Pero sí nos hemos encontrado con problemas relacionados con la infraestructura de dónde se toma ese agua. ¿Por qué? Por la misma falta de diseño inicial, digamos, todos los encierres más chicos, digamos, en general, se hacen en la cercanía a una aguada, y en la medida que crecen desordenadamente, se van poniendo los corrales a la vuelta. Y en algunas situaciones, como en esta, el agua descorrentida del filo termina contaminando el pozo de agua, pero no por infiltración, sino por la boca del pozo. Son todas cuestiones de fácil corrección, pero requieren de mucho cuidado y atención en el momento que se va desarrollando. También sabemos con bastante certeza cuánto tiempo debe estar un grupo de animales en una hectárea o en tres hectáreas para modificar los niveles de fósforo, de materia orgánica, de nitrógeno y de pH, como puede ser en este caso. Nosotros sabemos hoy que la permanencia de animales bosteando, de 100 animales bosteando en una hectárea por 28 días continuos o alternos, puede incrementar 20 partes por millón el fósforo del suelo, un punto la materia orgánica y un punto el nitrógeno. ¿Y esto para qué nos sirve? Y en principio, digamos, es un problema que lo podemos convertir en un beneficio porque termina siendo los mismos minerales que utilizamos como fertilización química. Y en su momento sacamos una ecuación que nos daba que 20 partes por millón el incremento del fósforo en el suelo equivale a 400 kilos de superfosfato triple. requiere mudanza permanente de los encierres, pero es posible, y en algunos predios comerciales, como el que se ve aquí en la foto, que es un campo emblemático para nosotros, que es el casco de los Blue Hermanos en Chañela de A2, hicieron réplicas y obtuvieron los mismos resultados que nosotros habíamos encontrado, con un 10% más de rinde en soja y maíz por utilizar un esquema de estas características. Lo que hemos visto con el tiempo es que la adopción de esta tecnología en predios comerciales tiene básicamente dos estrategias. Una es, fundamentalmente, el espacio para evitar el barro, en particular en regiones como la nuestra, en todo el litoral, donde tenemos serios problemas con los suelos pesados. Entonces, darle más espacio a los animales garantiza, digamos, la no formación de barro, baja mucho la producción de olor y es tan mejor, digamos, el ambiente tanto para los animales como para los operadores. Hay algunos esquemas que se han convertido en emprendimientos relativamente grandes, hasta 2.000 animales operando con esta tecnología, y si nos vamos a esa escala, por debajo de los 2.500 animales están el 80% de los emprendimientos de terminación con grano de la Argentina que mostré hace unos minutos. La infraestructura, nuevamente, tiene diferentes diseños, siempre respetando esa disponibilidad de espacio en el rango de 100 a 300 metros cuadrados por animal y el uso de comederos de autoconsumo como parte de la estrategia de suministro de alimentación. La otra variante, que esta la he visto pocas veces, pero viene siendo una estrategia repetida, es la mudanza sistemática del encierre. En la misma empresa, con la cual tuvimos la oportunidad de hacer algunos ensayos hace unos 10 años, hoy actualmente muda el emprendimiento todos los años. Entonces, pasó de tener un esquema concentrado, como el que se ve aquí a la vuelta del casco del establecimiento, a un esquema que oscila entre 15 y 25 hectáreas anualmente. ¿Por qué razón? Porque en 2016 hicieron un cálculo de cuál era el costo de tener barro dentro de los corrales. Un corral convencional de la zona de Santa Fe de 5 metros cuadrados por animal. Y se encontraron que, cada vez que tenían un día de barro, los animales consumían menos ración, eso alteraba la ganancia de peso vivo y directamente impactaba negativamente sobre la eficiencia de conversión. Poniéndolo en una situación donde necesitaban un 40% más de comida y de tiempo para poder lograr terminar con esos animales. Por esa razón, sumado a que el año que les tocó esta evaluación, sumaron 80 días de lluvia y barro, multiplicaron por ese 40% más de comida y por los mil animales que confinaban en ese momento y se dieron cuenta que la parva de plata perdida en este sistema era muy alta. Modificaron parte de su infraestructura, fundamentalmente la red de abastecimiento de agua, poniendo un tanque de 10.000 litros sobrelevado a 4 metros de altura, llevan agua subterránea puesta con un subsolador a todos los potreros y mudan los bebederos anualmente. Estos son dos ciclos consecutivos que yo tengo todos los años, repiten y claramente uno de los minerales que más impacta en el sistema es el fósforo y es bastante estable. Cada vez que uno hace un encierre garantizando la permanencia de 100 animales por hectárea a 28 días corridos puede subir 20 partes por millón el fósforo de esa parcela. Pero cuidado, porque lo que abunda también a veces daña. Lo que nos pasó en estas últimas campañas es que los monitores de siembra de la empresa, esto me lo pasó uno de los dueños, Marcos Blúa, empezaron a registrar algunas manchas raras de mermas de rendimiento. No eran tan fuertes en maíz, sí aparecían más raras todavía en los cultivos de soja donde habían hecho tres ciclos seguidos o tres años seguidos un confinamiento de tipo filoecológico rotativo. Y cuando se trataba de soja el resultado impactaba negativamente bajando casi el rendimiento de la soja de 40 quintales promedio que tiene el campo a 10 o a 20. Se analizó el historial del lote, se empezaron a buscar a ver qué minerales podían estar incidiendo, no encontrábamos nada, pero sí apareció como un en las zonas de bajo rinde de esos lotes un número que era el sodio, sodio contenido pero no en el suelo solamente. Donde no había el rinde era normal tenía 100 partes por millón de sodio y donde el rinde era bajo tenía más de 500. esto lo llevó a Marcos a hacer un análisis de calidad de agua y en ese análisis de calidad de agua se encontró que tenía mil gramos de sodio en el agua. Multiplicó por la carga, lo multiplicó por el tiempo de ocupación que había tenido y eso equivalía prácticamente a 2.200 kilos de sodio agregado por hectárea. El sodio del agua se concentra en los lugares donde los animales orinan y comen y esas rayas eran los sitios donde se habían ubicado los comedores con la alteración. Así que cuidado de vuelta. No deja de ser un fertilizante y todos los niveles químicos de fertilización digamos si exceden los niveles de capacidad de absorción del suelo se vuelven contaminantes. La tecnología del autoconsumo es otra de las estrategias de oferta de comida que a nosotros nos apasionan bastante. Tal es así que los últimos 20 años hemos hecho más de 47 publicaciones con respecto a esto. Y en los sistemas de confinamiento para una tesis doctoral que es de la doctora que trabaja conmigo que fue cofinanciada inclusive por el IPCV al trabajo de tesis se nos ocurrió evaluar dos factores uno era el espacio disponible para los animales y otro era la modalidad de suministro en suministro diario o en esquemas de oferta en autoconsumo. Desde el punto de vista de lo que es análisis de bienestar animal se analizó el comportamiento los bioindicadores los bioindicadores son todos metabolitos o variables que medimos en la sangre o en las células de la sangre para relacionarlo con el bienestar animal el desempeño productivo por supuesto tanto en el periodo de acostumbramiento como en el periodo de engorde a donde se sumó también lo que era rendimiento y calidad de red pasando de los esquemas clásicos de suministro de ración donde uno necesita enseñarles a aprender a los animales de una dieta pastoril o una dieta voluminosa a una dieta concentrada se va a bajar gradualmente en ciclos que van de 21 a 40 días a veces menos donde se les enseña a comer una ración concentrada básicamente para evitar los disturbios digestivos y lo que era comportamiento lo que primero se manifestó es que cuando uno le da más espacio los animales tienen la posibilidad de mantener distancia y no empiezan a correr dentro de los corrales lo mismo le pasa dentro de la organización social que tienen ellos como tropa entonces la posibilidad de tener más espacio les permite mantener distancia tanto como el hombre como entre ellos mismos también nos llamaba la atención de que tenían periodos de descanso más largos había mayor cantidad de animales con la posibilidad de descansar cuando se les daba más espacio como son en los casos que se están mostrando acá de 100 metros cuadrados que dice 100 SD y 100 AC de suministro diario o en autoconsumo ahora ¿cuál era la condición por la cual se movían más o descansaban más? esta foto es del mismo sitio esto es un trabajo hecho en el año 2008 en un ciclo de producción de 100 días llovió prácticamente la mitad cayeron 500 milímetros entre marzo y junio la foto está dividida los eucaliptos que se ven allá atrás son los que se ven en el margen superior aquí alambre por medio y esto es lo que tenemos que tratar de evitar esto es una mala propaganda para la producción de carne cuando nosotros suponemos que lo que estamos lo que está ahí es el mismo bife que está arriba entonces cuidado empecemos nosotros como productores a veces no nos damos cuenta cuando llueve hay barro es natural que haya barro pero los consumidores perciben otra cosa en relación a esto si es clara la falta de confort o la incomodidad cuando se trata de comportamientos anómalos esto que dice pica son los comportamientos raros que tienen los animales desde el ambido de la estructura de los palos a veces acompañados por sistemas de fibra cero como son raciones el consumo de pelo las peleas o la necesidad de exigir dominancia por una cuestión de espacio y de la comida inclusive en situaciones extremas cuando el desconfort es muy grande esta conducta de ensuciar tanto orinando como defecando dentro de los comederos entonces ellos no pueden hablar pero estas son algunas de las manifestaciones que nosotros podemos observar en animales que no tienen situaciones de confort y esta estaría bueno un churrasco así o proveniente de ese lado nosotros tenemos que empezar a darle un poco más de lugar porque no solamente provoca situaciones de estrés o desagradables a la vista sino que también acarrea problemas sanitarios cada vez que los animales son sometidos a situaciones de temperatura y humedad o variaciones de temperatura y humedad empezamos con el problema de enfermedad respiratoria que son de los principales mermas que tenemos en el sistema de angordia corral ¿por qué no le damos a veces tanta importancia? porque tiene una gran capacidad de adaptación el bovino es increíble la capacidad de adaptación que tiene a diferencia de lo que se encontró en el campo del casco de Chayel Ladeado que era una merma de producción en relación a lo que era consumo de alimento nosotros no encontramos nada acá en 100 metros cuadrados con suministros diarios o con suministros en autoconsumo y en 10 metros cuadrados nadando en barro los animales consumieron y ganaron lo mismo un kilo trescientos por eso a veces nos cuesta porque dependiendo un poco de la tropa y las condiciones climáticas impactan o no impactan negativamente lo que si nos encontramos en este caso si miramos la anteúltima línea es que hubo una variación en el rendimiento carnicero rindieron prácticamente cuando se le daban mejores condiciones de espacio las dos condiciones tanto de suministro diario como de autoconsumo para 100 metros cuadrados rindieron un punto y medio más de rendimiento ancho este modelo lo hemos llevado también a sistemas como la producción de carne guajiu pero si una de las problemáticas que tiene es la adaptación cuando se trata de sistemas de consumo en autoconsumo la adaptación o la falta de periodos de adaptación adecuado a esta metodología provoca disturbios digestivos desde que van desde diarrea hasta las muertes por sobrecarga para ello hace unos años diseñamos una estrategia que era inclusión de sal dentro de la dieta ofertándose la del primer día poniendo entre un 6 y un 8% de sal una mezcla con parte del grano entero y parte del grano molido y de esa manera podíamos efectivamente frenar el consumo de ración de los primeros días y evitar las muertes por sobrecarga o los disturbios digestivos asociados a los cambios de dieta funcionó bastante bien para nuestra suerte hace un par de años aparecieron aditivos comerciales que tanto cuando son incorporados en balanceados balanceados completos digamos tanto para recrías como para terminaciones así como en mezclas con concentrados proteicos mantienen una salud digestiva suficiente como para poder utilizarlo desde el primer día sin pasar por el periodo de adaptación directamente estos aditivos comerciales nos permiten uno trae los animales del campo siempre y cuando no estén con dos días de corraleo que vengan viajando que no tengan hambre y lo enfrentan con una ración de terminación sin la necesidad de tener que hacer un acostumbramiento de tres o de cinco semanas también sorprendió un poco en estos sistemas la posibilidad de mejorar significativamente la eficiencia de conversión de dietas secas en la última línea a misma ganancia de peso uno puede ver que las conversiones clásicas para terminar un animal de trescientos cuarenta a cuatrocientos kilos los últimos cien pueden ir de ocho a uno con una ración de maíz en concentrado proteico tradicional sin aditivo a cinco a uno utilizando estos aditivos que no tienen más que una gran inversión en biotecnología de diseño sin tener disturbios digestivos o lesiones ruminales y rendimientos muy similares a los que podemos obtener en esta misma categoría de terminación de manera que con estas nuevas herramientas uno prácticamente puede tener consolidada una nueva estrategia para producir en sistemas autoconsumo de implementación muy sencilla y que nos ayudaría a mitigar el impacto ambiental y a cuidar a los animales que tenemos dentro del proceso de terminación o recría para finalizar ese toro que está ahí en la prueba va a ser rematado el día de mañana estos animales son preparados en esa condición con este mismo sistema de filo de ecológico y los invito a todos ustedes a compartir con nosotros el día 26 el remate de los toros de la prueba pastoril del INTA Concepción del Uruguay muchas gracias muchísimas gracias Sebastián Bitoni técnico del INTA Concepción del Uruguay Gracias Gracias Gracias.